Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy con ustedes miércoles y domingo en este espacio en donde me encuentran tanto en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea, compartiendo tips, consejos y algunos mensajitos que les van a ayudar a tomar mejores decisiones y a optimizar su alimentación para nutrirse y gozar de buena salud. Yo vivo en Nicaragua para quienes me siguen de otros países y en este mes de septiembre se celebra el mes de la patria y por eso la temática he tratado de compartirla con respecto a aspectos muy típicos de la gastronomía nicaragüense. El día de hoy voy a comenzar una trilogía de videos en donde vamos a hablar acerca de cómo comer carbohidratos de forma sana en Nicaragua, cómo hacerlo con las proteínas e igualmente con las grasas. De todos modos muchos países compartimos ciertos aspectos que van a ser de mucha utilidad y hay principios básicos que vale la pena aprender. El día de hoy vamos a hablar de cómo porcionar y comer saludablemente los carbohidratos en nuestro país y para esto es importante que recordemos ciertos tips que ya en otros videos les he comentado. Primero que los carbohidratos son un macronutriente que aporta energía, que como tal debemos de consumirlo y debemos escoger siempre los mejores. Recordemos que siempre existe este plato que es el plato de los cuatro cuadrantes que a mí me encanta porque es una forma muy sana de poder balancear nuestras comidas y saber que el 50% del plato debe estar ocupado por vegetales, fibra, color, ensaladas, entre más colores mejor para tener suficiente cantidad de antioxidantes. El otro cuarto debemos dejarlo destinado para los carbohidratos y finalmente otro cuarto para las proteínas. Hoy vamos a hablar acerca de los carbohidratos y realmente es importante tenerlo en cuenta porque de las dificultades más importantes que tenemos en nuestro país y que definitivamente están facilitando el desarrollo de obesidad, diabetes, hígado graso, problemas inflamatorios, mal metabolismo, infartos y demás es el consumo inapropiado de los carbohidratos. Cuando hablamos de carbohidratos recordemos algo importante, el azúcar añadido no debe ser más de cinco cucharaditas en el día. Debemos priorizar agua y debemos evitar bebidas como jugos frescos y comernos la fruta al natural, pero no en jugos, en exprimidos y mucho menos en azúcares añadidas de gaseosas y de jugos que vienen enlatados y altamente procesados. Cuando hablamos de las frutas recordemos que tenemos que tener dos a tres porciones de frutas en el día y que estas frutas pueden ser de diferente tipo. Lo más importante es tener en cuenta la porción y ya sabemos que en este país tropical papaya, melón, sandía, piña, la porción es una taza, podemos disfrutar de 15 a 20 mamones, igualmente podemos comer un mago pequeño, una pitaya pequeña, de una guayaba taiwanesa grande la mitad, una naranja puede ser comida con el hoyejo, la green fruit igualmente. Entonces estas frutas son fuente de vitaminas, de fibra y antioxidantes que son muy importantes para nuestra salud. El grupo más grande de los carbohidratos lo constituyen los carbohidratos complejos, finalmente son carbohidratos que son moléculas muy grandes, que son salados pero que en el proceso digestivo en nuestro duodeno se convierten en partículas de glucosa. Les estaba hablando de un concepto que se llama índice glicémico y es importante entender este concepto porque el índice glicémico es una medida que nos va a decir ese carbohidrato que tanta capacidad tiene de elevar nuestros niveles de insulina en sangre. En los últimos videos en algunos momentos les he explicado que cuando un alimento eleva la insulina inmediatamente lo que está haciendo es sensibilizando a nuestro cuerpo para que almacene más grasa. Por eso si queremos tener un peso saludable, tener menos perímetro abdominal, tener controlados nuestros niveles de azúcar, nuestros niveles de triglicéridos, eliminar la grasa en el hígado, tener menos enfermedad cardiovascular, tener menos incidencia de cáncer y también de deterioro cognitivo y prevenir el Alzheimer, tenemos que regular nuestros niveles de insulina. Si nosotros queremos regular nuestros niveles de insulina debemos conocer un poco de este concepto del índice glicémico. Cuando hablamos de carbohidratos obviamente tenemos que tener en cuenta la porción pero también el tipo de carbohidratos y este índice glicémico entre más cerca a 100 esté, quiere decir que ese alimento que tiene un índice glicémico entre 70 y 100 es un índice alto y por eso va a tener más probabilidades de subir la insulina. Hay un valor intermedio que va entre 50 y 70 y hay un nivel de índice glicémico bajo que es el que tiene menos de 50. Los alimentos que comemos en nuestro país también los podemos clasificar según este índice glicémico de manera que los de índice glicémico bajo suben menos el azúcar, suben menos la insulina y por eso va a tener menos incidencia en sobrepeso, obesidad y problema metabólico. De los carbohidratos que típicamente comemos en nuestro país vamos a revisar cuáles son los que tienen un índice glicémico alto. ¡Ojo! Tenemos el arroz, tenemos la harina de trigo blanca y tenemos la papa. Es importante tener en cuenta esto porque si además nuestra base de la alimentación está llena de estos carbohidratos, muchos picos, mucha respostería, mucho pan blanco, mucho pan de piso, pan procesado, exceso de arroz que típicamente en nuestro país la porción de arroz es la mitad del plato o consumimos mucha papa, ya sabemos que con un índice glicémico alto esto va a liberar muchísima insulina y va a ser el causante de que estos alimentos se almacenen como grasa. Tenemos que tener en cuenta los de índice glicémico intermedio. Aquí tenemos el plátano verde, el plátano maduro, la yuca y el quequisque. Importante tenerlos como parte intermedia de índice glicémico, no suben tanto la insulina, pero lo ideal y sobre todo si tenemos problema metabólico de diabetes, hígado-brazo e igualmente enfermedades inflamatorias como hipertensión, ¡Ojo! Debemos de buscar los de índice glicémico bajo. De los que tenemos en nuestro país y que son típicos en este Centroamérica, el top está en el frijol. El frijol tiene un índice glicémico de 34 y por eso es importante que lo prioricemos en nuestra alimentación. También tenemos el maíz que está alrededor de 52, tenemos el camote o la batata y como cereales frecuentes de consumo en nuestro país está la avena y la cebada. Por otro lado, también tenemos la harina 100% integral. Si nosotros vemos esto es bien interesante porque eventualmente el frijol y la tortilla pueden ser parte de los carbohidratos que nosotros incluyamos en cada tiempo de comida. Si ustedes no han visto el carbohidrato, el video de cómo porcionar los carbohidratos, las grasas y las proteínas, los invito a buscarlo en mi canal de YouTube donde me encuentran como Vida Sana con Paula Andrea, porque es útil también entender que no solamente debo de escoger el carbohidrato más saludable, sino que dentro del más saludable tengo que aprender cuál es la porción adecuada. Ustedes saben que en términos generales yo les recomiendo no consumir más de dos porciones de carbohidrato, pero si son muy deportistas, gastan mucha energía, a veces podemos consumir hasta tres o cuatro. Pero en términos generales, una o dos porciones es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? A que vamos a comer un pollo a la plancha, podemos comer una porción de frijoles que es media taza, una tortilla de maíz pequeña que sería la otra porción, y finalmente colocamos tomate, un pipián al vapor y ensalada. Básicamente aquí ya armamos nuestro plato de los cuatro cuadrantes. Podemos también tener un salpicón o carne desmenuzada. Puedo tener media taza de frijoles, media taza de arroz para completar mis dos porciones, y finalmente aquí completo con muchos vegetales, mucha ensalada y mucha fila. Con esto lo importante es entender que si bien el carbohidrato es fuente de energía, debemos de buscar los más saludables. Evitar el exceso de azúcar añadido, incluyendo el azúcar morena, las mieles, que hay que manejarlas con mucho cuidado. Fortalecer el consumo de porciones de frutas dos a tres por día, de manera que podamos tener un cierto dulzor y obtener vitaminas y minerales de ellos, y de los carbohidratos complejos, recuerden, siempre porcionar y conocer la porción adecuada. Incluir uno o dos por tiempo de comida. Y lo más importante, comenzar a manejar los que tienen índice glicémico más bajo. Prioricemos el consumo de frijol, lenteja, garbanzo, tortilla de maíz, maíz. Incluyamos la avena, incluyamos la cebada, incluyamos la harina de trina integral, y disfrutemos de estos alimentos que son los que menos producción de insulina demandan por parte de nuestro cuerpo. Cuando eventualmente vayamos a consumir de los carbohidratos que tienen un índice glicémico medio o alto, como es el arroz, la harina de trigo blanca, la papa, el plátano, la yuca, el maduro y quequísque, debemos ser muy cuidadosos con las porciones y la forma de preparación, porque ya hemos aprendido el día de hoy que no son los ideales. Si este video les gustó, les invito a compartirlo. Igualmente, a suscribirse a mi canal de YouTube, Vida Sana con Paula Andrea, darle like y activar la campanita para que semana a semana reciban notificaciones de que tenemos un nuevo contenido preparado para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado, recibo sus comentarios e igualmente sus sugerencias. Que estén bien, bye.